TustepecBAP.com presenta 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Todo está pautiendo, todo está pautiendo Hágan una rueda Hágan una rueda No se ve la rueda No se ve la rueda Te quede, te quede, te quede la rueda Sí, te quede la rueda Al otro lado Mujeres para abajo los hombres alentro los hombres alentro el segundo vecino el segundo vecino aguantar silencio aguante, quién sabe bien a los ¿cuántos dos le metió el patiago? No, 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 eso es un post. ¿Ganó Pateado? ¡Ganó Pateado! ¡Sí! Preguntando sobre otra cosa, que levanten las manos los que ya se cansaron. Perfecto, entonces, los que todavía quedan pila y estén contentos, van a hacer una pinche luna a las de tres. ¡Somos juntos! ¡Una, dos, tres! ¡La bola! ¡No, no, no! Creo que pueden hacer los papias de borros. Señora Presidenta Municipal, señora Presidenta Municipal, su gente ya se cansaron. ¿Qué hacen? Los de la banda también ya se cansaron, muchachos. ¡No! ¡Están cómodos! ¿Qué es la coja para las de tres? Me parece que es la que nos anda. ¡No me salgan pinche luna! ¡Así está mejor! ¡Hagan una luna! 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 ¡Ricado! 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 ¡ ¿Qué pasa con tu video ahora, eh? ¡Muy bien! ¡Señores! Por vuestra parte ha sido todo, gracias. Muchas gracias, ya nos vamos. Estamos muy contentos, muy agradecidos. Realmente con Dios, porque nos permitió trabajar en este bonito lugar. Un lugar, porque yo digo que es guapantoso, acarantoso, gozador, bailador. ¿Qué más se puede hacer? ...es que van a andar, pois... ...y además, no se van a quedar a todos. Se van a quedar, Muchísimas gracias, a los organizadores, les Monette Accolero, del x' de la organización. Me recuerdo en Facebook, José JuanMirante Más de Más de Pumbia Oficial... a él varios kanamesu, a él ya sabrás sobre los placernos Más de Pumbia. Y en YouTube, para que veas el nuevo videoclip de Más de Pumbia. Y un interilgo. Lunes, Marcos, de abril, ya está en el video para que estés pendientes. Señora Presidenta Municipal, señora Azul Mancruz, gracias por la invitación. A Producciones Bungas, muchas gracias. A todos ustedes, Tuxepet y Aipri. A todos ustedes, muchas gracias. Señor Benito Romero, y admiración a usted. Muchas gracias. A todos ustedes, los únicos políticos que vinieron a divertirse. A todo el Estado Técnico, a todos los votarios, a todos los colaboradores, al Estado que se movió rapidísimo, gracias, muchas gracias. A todos ustedes, a los que trabajan, un saludo que todavía vienen. Señores, por favor, ha sido todo. Estuvimos en vivo, despedida a Ruta de la Cruz, y una buena dirección del maestro, José Juan Hernández. Estos pruebes para ti. ¡Más en Ruta! ¡Vamos todos los Juegos! ¡Vamos todos los Juegos! ¡Vamos todos los Juegos! ¡Más en Ruta de la Cruz! ¡Vamos! ¡Vamos todos los Juegos! ¡Más en Ruta de la Cruz. ¡Bien! con el permiso de ustedes, vamos a tocar un tema, pero hoy, oye, aguanta, aguanta los que quieren un tema, aplauden los que quieren dos, viven los que quieren tres, hacen una fin segura porque esperan hasta ese momento para ponerse así de victorios los que quieren otra hora, pagan a ver si no, a ver si nadie escucho, verdad las arrepentieron todo el día siguiente hermano, pierden la banda, pierden la banda después de ese tema de Maester Cumbia vámonos para que sigan bailando quieren bailar, quieren bailar, yo también quiero bailar, tocamos ahora ya ya ¡Gracias! 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 Quiero bailar, quiero bailar Con esa buena tabosa Quiero bailar, quiero bailar Con esa buena tabosa Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Master Cumbia Y muy contentos ya de haber terminado Aquí un evento más de tu agrupación favorita Master Cumbia Le agradecemos a la presidenta municipal de aquí de Tlacojalpa, Veracruz Zulma Cruz, de todo corazón Gracias por la invitación, estamos para servirle Tus amigos de siempre Master Cumbia Bravo Bravo TustepecBAP.com